Ya nos avisó la federación, nos van a dar novecientas mil vacunas de la marca AstraZeneca. Empezamos a mandar los termokings del gobierno del estado a partir del día de mañana y estaremos ya en posibilidad de la próxima semana iniciar con el grupo etario de veinte años y más.